La Agencia Bicentenario 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 Muchas gracias por estar aquí A nombre de Marcelo A nombre de la Federación A nombre de Miguel Uncato La Vuelta a crear el Sacrado La Agencia Bicentenario 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 que lo hemos tenido en los tres últimos años, que siempre ha aumentado de poco a poco la cantidad de vehículos que han participado. De parte de la Federación del Automovilismo, garantizar el apoyo total, radical, brutal al automovilismo ecuatoriano y al esfuerzo que hacen los pilotos y sus marcas para poder avanzar. Quiero agradecerles la comprensión por la falta de nuestro presidente, José López, y invitar a que no exijemos el apoyo a este bello deporte tuerca que desarbola la bandera del turismo en el país. Las preguntas técnicas que ustedes deseen hacer el día de hoy están dando nuestro director de competencia, Juan Torreo, con los que nos capacitamos y autorizamos para darles cualquier tipo de respuesta que ustedes quieran hacer. Muchísimas gracias, bienvenidos y sigamos para adelante con esta vuelta. Invitamos ahora al micrófono para que nos comente más detalles de lo que será esta vuelta a Ecuador. Por favor, estimado Jaime Eko, como director de la competencia. Gracias y bienvenidos todos. Un poco más a detalle de lo que es la 45ª vuelta al Ecuador, miluncarros.com. Se desarrollará desde el día viernes 22 de noviembre al sábado 30 de noviembre. Este evento constará de cinco etapas con un recorrido de alrededor de 1.300 kilómetros, 1.250 kilómetros, y cruzará por ocho provincias. Dando inicio en el austroecuatoriano, en Machala, en el sector de la avanzada, vamos a estar ahí por dos días para poder hacer una revisión mecánica, reunión de pilotos, prácticas si es que es posible, y al día siguiente, una vez realizada la revisión, poder hacer el supertrain de clasificación en el mismo sector, en la provincia de Noro, en el sector de la avanzada. La primera etapa va a dar inicio el domingo 24 de noviembre entre las provincias de Noro y Moja, cruzando el mítico prain de las chinchas, lo vamos a tener de vuelta en este año. La segunda etapa, el día lunes 25 de noviembre, entre las provincias de Moja y Azuayo, vamos a llegar a Cuenca y vamos a tener el día de descanso que sería el día martes 26 de noviembre. La tercera etapa, una de las más largas, cruzará por las provincias de Cañar, Chimborazo y llegará a la provincia de Tomburagua, en el sector de Matate, esto el día miércoles 27. El día jueves 28, la etapa se la desarrollará 100% asfalto en la provincia de Tomburagua. Para dar un descanso el día viernes 29, día que las tripulaciones deberán trasladarse al norte del país para dar inicio a la quinta y última etapa entre las provincias de Tomburagua y Pichincha. La premiación, el día sábado 30 y la culminación de la misma etapa. Tomando en cuenta que en este año nuevamente la federación está haciendo un esfuerzo, gracias a los auspiciantes y a ustedes y a quienes confían en el desenvolvimiento del evento, premaciones atractivas. Tomando en cuenta también que el premio final, igual que el año anterior, se lo realizará de la misma manera. Entran todos a participar, cada una de las etapas otorgará un puntaje adicional y cada una de estas también tendrá un power strike. Igual que el año anterior, saldrá un ganador del premio mayor. Creo que eso es todo en cuanto a la cronograma del evento, los reglamentos y las hojas de ruta serán públicas de acuerdo a lo que indica el Reglamento Deportivo Nacional y las descripciones están ya abiertas con el valor de 800 dólares desde el día de hoy al mediodía y se cerrarán el día 14 de noviembre. No queda más que agradecer a todos ustedes los presentes y si tienen alguna duda sobre el elemento y el desenvolvimiento del mismo, estamos aquí prestos para poder solventar. Así es, muchísimas gracias, hermano Jaime. Y también recordarles que las instrucciones tienen que ser a través de la página web www.fedac.com.es. ¿Alguna pregunta por parte de los colegas presentes? ¿Cómo es el sistema de calificación y puntajes para llegar a un sistema de ordenador? ¿Cómo es el reglamento? ¿Cómo es el reglamento en cuanto a esta opción? A conocer un poquito de detalle. Por favor, señor. El detalle no va a estar en el reglamento particular, pero es el mismo funcionamiento del año anterior, en el que cada categoría tiene un puntaje, primero por haber conformado categoría, optan para tener el 100% de los puntos, de los participantes de dicha categoría que tomaron partido. Las posiciones, igual que en el campeonato nacional, en la etapa serán los puntajes los mismos, empezando del 30 a 24, de ahí para abajo, y el Power Stage otorga el puntaje adicional por haber logrado los tres primeros lugares. Cada categoría suma su puntaje y entra a disputa con cualquier otra categoría para el premio final. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias!